Vengo a pedirte que olvides los rencores Que me aceptes y perdones mis errores Te lo suplico, regresa a nuestra casa La soledad me mata y me ahogan los licores Que a tu ausencia le dedico Te cuesta creerme de nuevo Culpable soy de esa agonía Te doy mi corazón en garantía A ver si así puedes creerme que te quiero Endulzame lo amargo Lavando entre mis brazos sin parar Lleguemos entre sábanas revueltas Con un beso y algo más Endulzame lo amargo Prendido en tu piel quiero llegar Que el puño no se entraña mi tormenta Que arde el fuego de tus manos al tocar Música 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 Te cuesta creerme de nuevo Culpable soy de esa agonía Te doy mi corazón en garantía A ver si así puedes creerme que te quiero Música Endulzame lo amargo Cabal de mis brazos sin parar Música Robemos entre sábanas revueltas Con un beso y algo más Endulzame lo amargo Prendido en tu piel quiero llegar De puño en tus entrañas mi tormenta Por favor sofoca en mi este temporal Música Ahí va Música Música